La siguiente historia me cautivó mucho por el amor que tienen unas jovencitas por su Sky, una perrita que nació sorda. Hace dos años, las gemelas Jennifer y Julia Miles rescataron a Sky de un refugio en Texas. La condición de esta adorable perrita no le impide entender y darles amor a sus humanas, pues ellas se las ingeniaron para poder comunicarse con Sky. En un video de TikTok, las gemelas explican que aunque su perrita no puede oírlas, han aprendido a hacerla a entender cuándo van a dar un paseo. Una de ellas pone sus manos frente a la perrita y con una de ellas hace una especie de pasos sobre la otra, y Sky salta de alegría al saber que todos irán de paseo. Como era de esperarse, el video tiene millones de reproducciones, haciéndose rápidamente viral. En la parte de la descripción te dejo el link. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.